De veras que hay que tener sentido del ridículo. Es decir, escuchar aquí la oposición invitó a Pastrana cuando tuvimos un video a Chávez diciendo Doctor Pastrana, bienvenido a la Asamblea Nacional, de veras que no tiene sentido. Hay que tener sentido del ridículo. Pero, aquí lo que estamos evaluando es el cierre de la frontera. No estamos evaluando los estados de excepción. Iremos a decir lo siguiente porque, ¿qué les pasa? A mí no me van a sacar con griticos. Tengo mucho tiempo aquí, tranquilo. Tengan fascismo, tranquilo, tranquilo. Bueno, aquí voy. La política se ve por resultados. ¿Ha servido el cierre de la frontera para eliminar las colas de Venezuela? ¿Ha servido el cierre de la frontera para que los venezolanos tengan medicina en la formación? ¿Ha servido el cierre de la frontera para que los habitantes de la frontera de la PURE tengan gasolina? ¡No! Pero yo sí les voy a decir a ustedes para que ha servido el cierre de la frontera. Porque aquí algunos dicen, es que ustedes están defendiendo el narcotráfico. Es que ustedes están atacando a las Fuerzas Armadas. Yo les quiero decir algo. A ver. Las últimas cifras en Europa dicen que el país que encabeza la lista de droga decomisada en puertos y aeropuertos europeos es Venezuela. ¿Ok? Ustedes dicen que atacamos a las Fuerzas Armadas. Yo quiero decir que quien ataca a las Fuerzas Armadas es aquellos que permiten que se señalen generales como miembros del cartel de los soles y no los mexicanos. Yo quiero decir que atacamos a los amigos para las Fuerzas Armadas. En situación cómplice, que se señalan generales como miembros del cartel de los soles y ustedes se quedan callados. Ni permiten que los investiguen. Eso no es solidaridad con las Fuerzas Armadas. Yo les voy a llamar a ustedes, pero también les sigo a aquellos que dicen que nosotros paramos el narcotráfico. Pero resulta que detienen a unos jóvenes en Haití con pasaportes diplomáticos guiándolos en esa cara. Resulta que unos narcotraficantes, unos narcotraficantes abren cuentas en el Banco de Andorra y tenían pasaportes diplomáticos. Resulta que ustedes negaron la investigación sobre Juan y Maclec y tenían carnet de la Guardia Nacional Bolivariana. Y ustedes con la mayoría que les quipó el pueblo con el voto, lo negaron. No olviden recordar, es vivir. Ustedes también evitaron que el Parlamento investigara como Saúl Amelia, presidente de Pekibén, le entregó 30 mil millones en crédito en Uyla a Juan y Maclec y se quedaron callados también. Entonces, ¿de qué están hablando ustedes? Ustedes, ustedes evitaron la investigación para ver que Juan y Maclec tenía un carnet del Tribunal Supremo de Justicia. Y lo negaron con la mayoría que le quipó el pueblo. Es que Moral y lucha contra el narcotráfico. A los de ustedes, hermanos, ¿de qué están hablando compañeros diputados? Es decir, cuando ustedes quieran, y se los hago en público hoy, discutimos el tema del narcotráfico en este país en esta Asamblea Nacional. Y los de ustedes, ¿de qué hicieron esto para atacar el pachaqueo? Porque los productos que se cocinan del otro lado de la frontera vienen de la red pública de Perebal y Mercal. Y yo les pregunto algo, ¿quién entrega el Sala? ¿Quién controla Perebal y Mercal? ¿Por qué esos productos están del otro lado? Porque hay machaqueros verdes y rojos, compañeros. Porque hay machaqueros que los sacan desde Perebal y Mercal y se los llevan para el otro lado de la frontera. Estamos terminando el tiempo, diputados. Porque se azucan del tiempo, del tiempo. No necesitamos cerrar la frontera. Necesitamos desarrollar la frontera. Vamos a aprobar la ley de desarrollo fronterizo. Vamos a crear nuevos municipios como el Dula. Vamos a hacer infraestructura en la frontera. Por ejemplo, 50 millones de dólares aprobó la CAF para ayudar a la crisis de Guadalito. Y todavía no se sabe dónde están los 50 millones de dólares, compañeros. Así que, ¿otros hagan aquí a Bolívar? Yo quiero decirles la premisa más importante y con esto termino. Estimados diputados, no se preocupen por el tiempo. No olviden que Bolívar nació rico y murió pobre. Muchos de los que hoy hablan de Bolívar nacieron pobres y se riquicieron con el poder. Y se riquicieron con el poder. ¡No se riquicieron con el poder!